¡Ey! No intentes ilogismos infantiles ¡Ey! Molesta Rara entre las raras, loca perdida No, no, no Molesta No tengas tanta prisa en contar tu vida El breve ensueño de la juventud No es fascinante, esa es tu inquietud Ni pienses en morirte ya este otoño Mitos, fábulas, juegos de ingenio Estallan a tu alrededor Mitos, fábulas, juegos de ingenio Brújula emisión perturbadora ¡Ey! ¡Oh! Molesta Chica del abismo Barbie torcida ¡Oh! Molesta Radiosa cosa nueva llena de heridas Parte más joven de la humanidad, el mundo no espera de ti nada más, sufres el más cruel de los resortes. Mitos, fábulas, juegos de ingenio, estallan a tu alrededor. Mitos, fábulas, juegos de ingenio, brújula y misión desesperada. Molesta, 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 molesta. ¡Gracias!